Tiene que ver el verso el padre ahí Ahí está la dama Ahora, nosotros podemos ver que tanto las arteriolas sintéticas como las arteriolas pulmonares hay un cambio ¿Cuál es el cambio? La arteriola sintética como las pulmonares hay un cambio ¿Cambio de quién? Presión ¿Cae la presión, cierto? ¿Para qué cae la presión? Ya ¿Para qué no colapsa el lado delante? Y viene después de la arteriola Las paredes van a intercambiarse ¿Para qué no colapsa el cambio? Porque voy a... Vamos a hacer... A ver si un hilo ahí si nosotros miramos esto después de este lugar empieza la red caminar yo siempre lo dibujo así siempre lo dibujamos así entonces la anterior ofrece resistencia al grupo ofrece un parámetro que se llama la resistencia vascular periférica ya, es muy importante porque usted al gastro verdíaco le multiplica la resistencia vascular periférica usted tiene la presión vascular periférica ya y si a esto nosotros le sumamos la presión venosa central eso se llama presión arterial media ya bueno entonces las arteriolas periféricas regulan el flujo periférico ya entonces por ejemplo en el pulmón en el pulmón se va a tener una arteria ya que se va a dividir en la arteriola y cada una en la arteriola se va a dividir en un capital y todos los tejidos funcionan así ya todos los tejidos funcionan así entonces hay una regulación del flujo periférico que pasa si yo disminuyo el radio arterial que va a pasar con la presión sistémica ya vamos a estar la presión sistémica y que va a pasar con el flujo periférico disminuir que va a sacar el flujo periférico disminuir y por qué disminuir el flujo aquí es igual el flujo aquí es igual el flujo la resistencia el flujo es igual a la diferencia de presión partido por la resistencia la diferencia de presión es la presión inicial menos la presión final ¿qué estamos cambiando nosotros aquí? si nosotros disminuimos el radio de la arteriola ¿qué estamos cambiando? la resistencia la resistencia ¿ya? ¿y dónde va la resistencia? aumentando la resistencia por lo tanto estamos disminuyendo ¿ya? ¿bien? ahora la resistencia es igual a qué? ahora sí la resistencia la resistencia la resistencia por la resistencia por la resistencia ¿qué estamos cambiando nosotros? el radio entonces nosotros disminuimos el radio con nuestra resistencia al revierto ¿ya? y eso lo dijo eso lo resume el principio del flujo sanguíneo de Pase ¿cierto? él dice que lo resume flujo va a ser igual a ¿cuáles son los factores que aumentan el flujo? la fórmula hay que entenderla hay que aprender ¿cuáles son los factores que aumentarían el flujo? la viscosidad de esta fórmula si hay más viscosidad ¿hay más flujo? no ¿entonces la viscosidad va? no ahí ¿ya? si hay más radio ¿hay más flujo? sí el radio va arriba la longitud si hay más longitud ¿aumenta el flujo? no no porque hay más resistencia ¿entonces a dónde va? abajo ¿y la incidencia de resión? ahí y ese es el principio del flujo sanguíneo de Pase o la ley de Bosse I.U. como dice la gente la gente en Chile ¿ya? ¿ya? sí estos parámetros son los que regulan el flujo periférico son los condicionantes de la resistencia periférica vascular ¿ya? que ese se va a ganar con el tape entonces de todos ¿cuáles son los que cambian o el que cambia más fácilmente? el radio ¿qué cambia? ¿qué podemos hacer en la arteriola? ¿qué hay en la arteriola? un prolicio eso es sensible a sustancias más sobrechictores sustancias más de la tabla ¿ya? ahora la longitud de un vaso ¿cierto? ¿qué pasa si yo tengo un vaso así? ¿qué va pasando con la longitud a lo largo? longitud mayor ¿cierto? pero ¿qué va pasando con la resistencia a lo largo de ese vaso? ¿cómo sería ahí la la resistencia? ¿me tomó algo? sería así no sé si ha visto alguna vez ¿miren eso alguna? en cambio si yo tengo un vaso sanguíneo así ¿cómo sería la resistencia? así eso se llama área de sección transversal yo sé esta es el área de sección transversal de este vaso hola yo quería robar el pan ¿verdad? vaya vaya voy a dar pruebas dentro vamos ¿verdad? ¿verdad? no aquí si nosotros transamos el área de sección transversal es mayor ¿ya? entonces en los tejidos capitalizados la resistencia es menor eso va a ser en el pulmón la presión arterial puede aumentar el gasto radiático puede aumentar el corazón bombea la misma cantidad de sangre ¿cierto? ambos ventrículos va a aumentar el flujo sanguíneo periférico ¿sí? pero el pulmón lo va a poder resistir ¿por qué? porque la cantidad de capilares pulmonares de reserva en el pulmón es gigante lo mismo que en el músculo ¿ya? entonces cuando uno dice ¿cuál es el beneficio de reemplazar tejido adiposo o tejido muscular? eso en el tejido adiposo los vasos en líneos tienden a ser a tener mayor longitud y ser menos capitalizados ¿ya? ¿no es que eso significa cuando uno lee por ahí los textos dice que el tejido adiposo es mal irrigado eso significa que sea mal irrigado que el área de sección transversal es menor es por eso que en las zonas del cuerpo donde se acumula tejido adiposo cuando hace frío ambiental suele estar frío en ese toque esa zona tiene mala termorregulación ¿no? tiene muy mala termorregulación ¿ya? entonces el 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 área de sección transversal disminuye la resistencia periférica y eso es uno de los beneficios ¿cierto? de reemplazar tejido muscular ¿ya? bueno aquí aquí usted puede ver esta otra gráfica ¿cierto? habla del área de sección transversal ¿cierto? bueno, arriba pero ahí lo vemos ¿cierto? en la borta por ejemplo mira el diámetro es de 2,5 cm gigante el grosor es de 2,5 cm ¿ya? la tensión se minimiza por el expresión de la pared en esos pasos ¿ya? el efecto la tensión se minimiza por la ley en el principio de la plaza no sé si lo vamos a decir ¿cierto? claro pero mira el área transversal aproximada es de 4,5 cm cuadrados ¿ya? entonces pero si miramos por ejemplo en los camilares el área de sección transversal es de 4,5 cm nos ofrece mucho menos resistencia al truco la presión aquí es 0 y la presión allá es 120 transversal y 80 transversal ¿ya? eso es muy importante que la damas Marcelo Marcelo que alías se le ha sacado su celular para que la damas ya lo regalas ¿ya? ¿ya? Bueno, esas son las dos fórmulas que son importantes Entonces el flujo, que es el principio de un Diferencia de relación por tipo resistencia Y la resistencia es La viscosidad de la lentitud por tipo de radio ¿Verdad? Todos son tantas ¿Ya? ¿Qué determina la viscosidad? La monaridad La monaridad una cosa ¿Qué es lo que más? Muy bien, porque eso es lo que más puede cambiar ¿Por qué puede cambiar la monaridad? ¿Concentración de iones en la sangre? Porque nos deshidratamos Si perdemos agua y eso cambia la concentración de iones en la sangre Los iones también pueden cambiar, ¿cierto? Por efecto de las hormonas ¿Ya? Una herida que da pérdida de sangre también ¿Cómo? Una herida que produzca pérdida de sangre también También, la hemorragia ¿Sí? Aumenta la concentración de glucosa En los diabéticos es el principal factor Que cambia la monaridad y cambia la viscosidad La diabetes termina afectando la irrigación periférica ¿Ya? ¿Ya? La obesidad como los músculos líquidos Ah, como la quincea que hay que hacer No se da la obesidad, sino que se da más en el hipotiretismo ¿Ya? Ya Bueno, y el otro parámetro que puede cambiar la viscosidad Es el hematocrito El hematocrito también puede cambiar la viscosidad Entonces nosotros podemos tener una inminución del hematocrito ¿Sí? Una anemia O un aumento del hematocrito De una polisitemia ¿Ya? Y eso también cambia la viscosidad Y por lo tanto también afecta al riesgo de riesgo ¿Ya? Las otras son variantes de la fórmula no más Pero todas son de flujos en línea ¿Y qué es el principio de base? ¿Esto era? Entonces ahí está lo que les decía yo La diferencia de presión Esto es lo que estoy iniciando Menos la presión final Y Ante los aumentos de presión La presión final la desajunta Y ahí está si yo cambio el radio Si yo cambio el radio El flux sanguíneo cambia Y si seime ¿Ya? Pero yo cuando hace frío La piel está palia completamente Y ahí si prácticamente el flux sanguíneo es cero ¿Ya? La piel es un mecanismo Ahí tenemos un mecanismo súper importante En termoregulación Que es la convicción ¿Ya? 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 El flujo sanguíneo a una viscosidad normal ¿Cierto? Cuando la molaría es normal Y cuando la viscosidad es normal ¿Cierto? El flujo sanguíneo es laminar ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber una diferencia De velocidad de flujo Producto De la fórmula de energía total Entonces Vamos a dibujarlo aquí En el pedacito más que tenemos Tú vas a tener que los eritrocitos Que van por la periferia Van a una velocidad menor Que los eritrocitos que van por el centro Entonces eso genera Un cono de propagación Del flujo sanguíneo No importa la velocidad O sea, los que van por el centro Van a una velocidad mayor Eso permite ¿Cierto? Que todos los vasos sanguíneos Independiente de que van cambiando Su radio A lo largo de la radio caminar ¿Cierto? Reciben Igual ¿Ya? Ahora Cuando cambiamos nosotros La viscosidad Se produce esto O cuando cambiamos la velocidad Y esto no es bueno En los vasos sanguíneos Porque Aumenta la energía de roce La energía de roce ¿Cierto? Que hay una fuerza Que se mide en la circulación Que se llama La fuerza de estrés de roce Fisiológica Absoluta Porque En los vasos sanguíneos Promueve la secreción De oxido nítrico Y el sangre El oxido nítrico Promueve la irrigación periférica Porque es un vaso De lato Entonces Si nosotros aumentamos La energía de roce Aumentamos la posibilidad De reducir trombos Esto es por ejemplo En los sombros Que se generan Esta turbulencia Por el soplo Está aumentada La posibilidad De producir un trombos ¿Ya? En los pacientes Que tienen enfermedad vascular Por ejemplo Que tienen placas Tateromas Que tienen proceso Inflamatorio Dentro de los vasos sanguíneos También está aumentada La posibilidad De producir un trombos ¿Ya? Por eso Que se generan Turbulencias Este Turbulencias Esto no es No es adecuado Para el flujo Serrino Para el ritmo Ya este flujo Laminar Se debe mantener ¿Ya? Entonces El flujo laminar Esa es la Una es la Si ustedes no miran Lo que está cambiando Es la velocidad lineal El radio El tubo La densidad Y la viscosidad ¿Ya? Eso es lo que pueden cambiar Los números de Reynolds Que determina Si el flujo es laminar O el turbulencia Pero es un concepto teórico Que hay que entender No las formas ¿Ya? Ya Ahora El capilar ¿Cierto? Hace el intercambio Gracias a que Al cambio De la presión Hidroctática Mira Entonces En el capilar Ahí lo voy a dibujar Entonces cuando tú Disculuyas la velocidad Del flujo Ya Por la resistencia Generada Por la arteriola Tú aquí Estás aumentando La presión hidrostática ¿Ya? Estás aumentando La presión hidrostática La presión Hoscótica Ya que Si nosotros le sumamos La presión hosmótica Esto le llamamos Presión Coloid-hosmótica Esto Permanece constante Pero cambia ¿Cierto? Permanece constante Porque el capilar No pinta proteína Primero ¿Sí? Y los guiones Estos se filtran Pero también Se recuperan Entonces Hay un equilibrio Uno con estos guiones Igual a cero ¿Ya? Ahora Si aumenta La presión hidrostática La primera parte ¿Cierto? Del capilar arterial Va a haber Filtrado ¿Ya? Y a lo largo del capilar ¿Cierto? Por lo tanto Hacia acá Esta fuerza va a mandar Y eso va a generar ¿Cierto? Que exista Reabsorción La presión hidrostática Es la tensión que ejerce el agua Sobre la pared de un vaso Cuando hablamos de espuma ¿Ya? Esta fuerza se minimiza Por efecto De la velocidad Se minimiza Este es uno de los parámetros Que el movimiento continuo De sangre ¿Cierto? Minimiza Esa característica ¿Ya? Y la presión oncótica Y osmótica La oncótica Es la fuerza de atracción De las proteínas Para el agua Nuestra concentración Plasmática De proteínas Es de 7% Y la principal proteína Del plasma Es de albúm Que es la mitad Es como así ¿Ya? Eso me parece constante Y la presión osmótica Se puede estar regulada Por la humelería La humelería Acuérdense ustedes 285 a 295 militos moles Por litro ¿Ya? Y el resultado De la concentración De sodio 2 por Más la concentración De potasio Más la glucosa O la glicemia Partido por 18 Y más el mol Partido por 3.8 ¿Ya? Ahí viene esa ¿Ya? Entonces el equilibrio Capilar ¿Cierto? Se mantiene Gracias a eso A que eso Está en equilibrio ¿Qué pasa si yo Tengo mental O moriría? ¿Qué va a pasar Aquí en el capilar? Habrá mucha absorción ¿Qué va a pasar ¿Qué va a pasar con la piel? ¿Qué va a pasar con la piel? Vamos a perder Tu urgencia De la piel ¿Cierto? Vamos a perder Tu urgencia De la piel ¿Sí? Porque se va a mover el agua De electrocelular Al intravascular Entonces la piel Cierto Perde tu urgencia Y después Las células Ahí Se empieza a perder Alguna función ¿Ya? La deshidratación Produce Como signo principal Cansancio Debilidad ¿Cierto? En ese caso Estamos mirando Un aumento De la presión Hormútica ¿Ya? Ahora en condiciones Normales Esto permanece Estable ¿Sí? Entonces De la mitad Del capilar Hacia allá Hay reabsorción Y de la mitad Del capilar Hacia acá Hay filtración ¿No? Y estábamos ¿Cierto? Porque en los capilares La presión es cero ¿Ya? En los capilares La presión es cero ¿La presión oncótica Se podría aumentar Por destrucción de cero? Sí Podría aumentar Podría disminuir Por pérdida de proteínas Por el riñón Por ejemplo Podría disminuir Por una insuficiencia hepática El hígado No es suficiente Para producir proteínas ¿Una dieta baja En proteínas Podría producir? La desnutrición Sí Pero una dieta Baja en proteínas No ¿Ya? Porque Va a empezar a usar Como fuente energética Las proteínas Del plasma La primera Que le va a dar más ¿Ya? ¿Y por qué El hígado de entrar La presión Esa no aumenta La presión O sea Como a la mitad O sea Va a haber Más la presión Es que mira Al principio Cuando disminuía La velocidad El flujo En una arteriola ¿Ya? Eso va a generar Un aumento En la presión De la estética ¿Ya? Y eso va a favorecer El filtrado ¿Ya? Porque aquí La filtración Es igual a esto La presión Hidrostática Alcabilar Menos la presión Hidrostática Intersticial La presión Oncótica Alcabilar Y la presión Hidrostática Intersticial Es una diferencia O sea Si nosotros Miramos esto Al inicio Lo que más aumentó Fue La presión Hidrostática Alcabilar Si tú tú No ves al final Si tú la presión Hidrostática Alcabilar Cae Pero mira Lo que es para ver ¿Por qué merecen Los cambios? Si lo miran Aquí en la fórmula Miran Lo que es la fórmula Si usted miran La fórmula ¿Cierto? Al principio Las fuerzas Que favorecen El filtrado Son la presión Hidrostática Del capilar Y la presión Coloidomótica Intersticial Del fluido Ya Ya trae agua Hacia afuera Este es cero ¿Por qué? Porque en el tejido Intersticial El agua Y las proteínas Y los que van Están formando La matriz Estracelular Que es un tejido Relativamente estable Por eso Que la presión Ese valor Se considera cero A menos que A menos que Esto esté deshidratado Cuando uno se deshidrata ¿De dónde pierde agua? Si yo Empiezo a sudar Porque hace calor ¿De dónde pierdo agua? ¿De dónde se está perdiendo Es agua Del líquido Intracelular Entonces ¿Quién va a compensar Esa pérdida Inicialmente? El intracelular El intracelular Y el intracelular Van a movilizar agua Para buscar el equilibrio De la hormonaría Es el caminar arterial Y el caminar venoso Entonces Si tú vas hacia el lado Del caminar venoso La presión hidrostática Disminuye Porque hay filtrado ¿Cierto? Y los otros parámetros Permanecen constantes No cambiaron Y eso cierto ya La fórmula Se fue negativa Eso favorece La rancelación ¿Ya? Entonces Esos procesos Son superimpostantes Son bien importantes Entonces Si nosotros nos vamos Hacia el lado venoso Por ejemplo Hacia el lado venoso La sangre ¿Hacia dónde va a retornar? Hacia aquí corazón El corazón derecho ¿Cierto? El ventrículo Con una presión Prácticamente Cero ¿Sí? ¿Qué pasa si el corazón Derecho Tiene aumentada La precarga? ¿Vuelve con más presión? Si tiene que aumentar La precarga ¿Qué pasa si te va a aumentar La precarga Con el retorno venoso? Vuelve con más presión Va a haber menos retorno venoso ¿Y qué va a pasar entonces Con la presión venosa? Va a aumentar La presión eroestática En el sistema venoso Va a aumentar Y eso va a provocar edema ¿No? Entonces El edema pulmonar De origen cardíaco Se debe A una alteración Del corazón izquierdo ¿Ya? Y el El edema ¿Cierto? Que en la cavidad abdominal Es difícil que se produzca edema Pero se produce asitis Que es líquido En la cavidad abdominal Se produce por falla En el corazón Derecho Por esto Que estamos viendo acá Porque aumenta La presión eroestática En el espacio venoso ¿Ya? Entonces ¿Cómo tratamos? ¿Cómo trataría el edema? Disminuyendo la precarga Podríamos favorecer ¿Cierto? La contractilidad ¿Sí? Podríamos favorecer La contractilidad Para disminuir El monógen sistélico final Y eso favorecería La precarga ¿Cierto? Es una buena opción Pero En una situación grave ¿Qué haría usted En el edema? Con el edema ¿Qué se le ocurriría A usted hacer Con el edema? Para llegar la presión ¿Podemos? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que le guste A ingresar Alguien Y se elimina ¿Cómo se llama? Manitol Manitol Es una solución Suero Que se pasa por el goteo Y la gracia que tiene Es que el manitol Es una sustancia osmótica Que no se filtra La única forma Que tenemos De eliminarlo Es por el riñón Entonces Pasa por todo el sistema Atrayendo agua Y se le tira por el riñón ¿Ya? Los diuréticos También son súper efectivos Porque eliminan sales Y con ello eliminan agua ¿Ya? Hay otras soluciones Hay soluciones Sanguíneas hipertónicas Que se basan en tener Más glucosa Tienen glucosa Al 3,5% Y eso significa 3,5 gramos de glucosa Por cada 100 ml Es harto, ¿cierto? Harto 3,5% 3,5 gramos Por cada 100 ml Son Muchos miligramos De glucosa Por litro Es mucho mayor Es de 3,5 gramos Son 3,500 miligramos Por cada 100 ml Y la sangre ¿Cuánto tenemos? De glucosa ¿Cuánto tenemos de glucosa? Entre 70 y 110 miligramos Por 100 ml Entre 70 y 100 miligramos Por 100 ml Y tú le estás pasando 3,5 miligramos Por 100 ml Muy hipertónico ¿Ya? Entonces eso Esas soluciones hipertónicas También se utilizan Para mover Agua Desde el extracelular Al intravascular Y uno dice ¿Para dónde se va esa agua? Eso va a ser filtrado En el riñón Y el riñón Tiene la ventaja Que reabsorbe Lo que necesitamos Y elimina Lo que no necesitamos ¿Ya? ¿Entienden? Todo este concepto Es una versión Muy sencilla Con volaridad Por ser un crótico Por ser un crótico Pero es vital Es vital El edema Que es una cosa Que es una cuestión Para tener que luchar mucho El edema pulmonar El edema periférico Se produce ¿Cierto? Ante la presión Inrostática Y la presión Inrostática Y la presión Colórica ¿Ya? Entonces ese concepto Presión Inmótica Presión Inmótica Presión Inrostática O molaridad Hay que tenerlo ¿Ya? Gracias